Revisa las alternativas viales, los puntos de atención a peregrinos y cómo funcionará el metrobús en los alrededores a la Basílica de Guadalupe. Javier Milei, presidente de Argentina, hará su primer anuncio económico para el martes. Contempla un profundo ajuste fiscal y un aumento al gasto social. Protégete si sales a la calle, porque este lunes el Frente Frío número 16 seguirá generando lluvias, ambiente frío y nevadas en varios estados. Michelle Zarate fue galardonada en la ONU por su trabajo enfocado a reducir el cambio climático, con técnicas que aprovechan el agua de lluvia en su natal Oaxaca. América y Tigres jugarán la gran final del Torneo Apertura 2023, la cuarta en su historia y con dos victorias por bando. Consulta estas y otras noticias en www.unotv.com